Buenas noches 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 electoral que vamos a tener el próximo mes de noviembre pero lo más importante, Carla, el discurso del Estado de la Unión es el mensaje más importante que da el presidente de los Estados Unidos a su población y entonces el hecho de que se pare el presidente de los Estados Unidos, a decirle a los americanos que hay que seguir apoyando a Venezuela que hay que seguir apoyando al presidente interino que hoy en día el socialismo y el narco régimen representan un problema de seguridad para no solo nosotros los venezolanos sino también para todo el continente incluyendo los Estados Unidos un mensaje muy importante y te demuestra el avance que está dando toda una nación en apoyar el proceso de liberación de este narco régimen que hoy en día tenemos en el poder eso es lo más importante, una nación que nos está apoyando con todo y que ha concientizado además a su población del riesgo que significa hoy en día el narco régimen de Nicolás Maduro y por eso toda su actividad criminal que hemos venido viendo cómo se han detectado barcos repletos de droga o avionetas repletas de oro saliendo también de Venezuela y son detectadas en diferentes aeropuertos en el país y es esa parte de esa actividad criminal que poco a poco va a ir siendo cercada va a ir siendo desmantelada hasta lograr la salida por completo del régimen de Nicolás Maduro hasta lograr la reinstitucionalización del país y por supuesto hasta llegar a un proceso de elecciones libres que es lo que queremos los venezolanos pero para ellos sin duda alguna que hay que primero desalojar del poder al dictador al narco régimen que hoy en día se encuentra usurpando las funciones en Venezuela y tenemos que ir hacia un proceso serio de reinstitucionalización del país para luego llegar a las elecciones libres Ministro, ¿cuántas veces al día le preguntan cuándo salimos de esto? Muchas veces ¿Y qué le responde? ¿Qué le responde a los venezolanos cuando le preguntan eso? Mira, lo más importante es lo que a mí me llena de esperanza Carla y se lo transmito a la persona que siempre me lo pregunta a mí me llena de esperanza ver a la primera potencia mundial como es los Estados Unidos a todos nuestros hermanos latinoamericanos a países como Colombia, Brasil incluso países que no son afines ideológicamente hoy en día están trabajando para lograr una salida del narcorregimen de Venezuela a mí me llena de mucho entusiasmo eso y además me llena de mucho entusiasmo pensar en lo que va a ser el proceso de reconstrucción del país Carla imagínate un proceso de reconstrucción del país donde hayamos salido del narcorregimen donde podamos reinstitucionalizar las instituciones donde podamos tener elecciones libres pero además donde podamos tener el apoyo del mundo libre el apoyo de una potencia como los Estados Unidos el apoyo de la Unión Europea el apoyo de países que se pongan del lado de la causa democrática eso nos debe llenar de fuerza para seguir luchando para seguir resistiendo y lo más importante es que no desmayemos no podemos rendirnos nosotros no le vamos a dejar a Venezuela a este narcorregimen y tenemos que seguir luchando hasta lograrlo tenemos que luchar hasta lograr la salida por completo de la narcodictadura y por supuesto hasta lograr la reinstitucionalización de la democracia en el país cuán importante es que el 10 de marzo los venezolanos acompañen a Juan Guaidó en las calles en Venezuela mira es muy importante además el testimonio que ha dado el presidente encargado Juan Guaidó el presidente Juan Guaidó ha arriesgado todo ha puesto todo sobre la mesa ha salido a buscar apoyo internacional ha salido a hablar con claridad lo que representa la amenaza que representa el narcorregimen que se encuentra hoy en día en el poder se ha enfrentado regresa se enfrenta a los grupos para policiales y paramilitares del narcorregimen está en la calle recorriendo el país permanentemente esa lucha la tenemos que librar tanto adentro del país como lo que obviamente todo el trabajo que se está haciendo afuera con la comunidad internacional pero es muy importante la presión interna y por ello hay que seguir y hay que apoyar ese testimonio de valentía de coraje y por supuesto de compromiso con el futuro de Venezuela que está dando tanto el presidente Guaidó como muchos de nuestros diputados muchos de nuestros dirigentes que se encuentran también luchando día a día por lograr el cambio que tanto anhelamos los venezolanos muchas gracias al ministro consejero de la embajada de Venezuela aquí en los Estados Unidos Gustavo Marcano gracias por esta conversación de hoy muchas gracias Carla regresamos luego de esta pausa con más quédense allí buenas noches gracias ¡Gracias!